El gobierno italiano anunció que el primer ministro Silvio Berlusconi renunciará a su cargo una vez que el Parlamento vote el plan económico que la Unión Europea exige a ese país. La dimisión de Berlusconi se decidió luego de que Il Cavalieri no obtuviera un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados durante la discusión de las cuentas del Estado de 2010. Incluso antes de esa sesión, la oposición y miembros importantes de la Liga del Norte, principal respaldo político de Berlusconi, ya emplazaban al primer ministro a dejar su investidura. ¿Cuáles son entonces las repercusiones en la economía mundial y chilena de este anuncio? ¿La salida de Berlusconi aumenta la crisis en el viejo continente o sirve para colocarle paños fríos de esos temas? Y otros abordamos en este momento con el economista y académico del IED, Antonino Parisi, que está junto a nosotros aquí en los estudios de CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Todos se preguntan eso. En la noticia del momento, uno entra en los portales. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente esto es mejor para Italia? ¿Es mejor para la Eurozona? ¿Para quién es mejor? En realidad esto es parte de un proceso. Uno ve como... todos ponen atención a que Berlusconi iba a salir, o salió prácticamente ahora ya. Pero en realidad esto ya había pasado en España. Se adelantaron las elecciones y sale Zapatero y ya se sabe que Zapatero está afuera, están viendo quién va a ser el sucesor. Y todo el mundo se olvidó de Zapatero. Pero la crisis económica en España sigue. Entonces es lo mismo en Italia, lo mismo en Grecia. Van a salir estos presidentes o primeros ministros. Pero el problema económico va a seguir y hay que entender qué está pasando y cuánto tiempo se va a demorar y si es tan grave y cuánto va a impactar a la economía mundial y en particular a Chile. Lo primero, que salga... tú lo dijiste perfectamente a mi juicio. Esto le pone un paño frío. Pero lo interesante, Ramón, es que los países con más problemas en Europa están fritos. Fritos. Si no hacen lo que dice la Comunidad Económica Europea, no les pasan plata. Y si no les pasan plata no pueden pagar los sueldos de los empleados públicos. Así que están fritos. Tienen que hacer, agachar la cabeza y hacer lo que dicen los fondos o estos líderes de la Comunidad Económica Europea. Así que tienen que hacer caso. La otra alternativa que en realidad deberían haber hecho, lo hubieran hecho hace muchos años atrás, cuando existían distintas monedas, lo que hacían era devaluar. Es decir, la gente, su país tenía problemas económicos, entonces su moneda caía, la gente no era despedida, sino que ganaba lo mismo, pero en moneda internacional ganaba la mitad. Aquí lo que tienen que hacer, como esto es un sistema nuevo, Ramón, tienen que echar a las personas y luego recontratarlas, pero a mitad del precio, a mitad del sueldo. ¿Por qué? Porque el sistema económico europeo es nuevo, tiene menos de 15 años en algunos países, porque se fueron integrando algunos de a poco. Menos de 15 años. Entonces, como es nuevo, esto no está bien cuajado. El sistema está a cojo. Así que no tiene un sistema de devaluación temporal, porque es una sola moneda. Así que el sistema tiene que ser así. Tienen que bajar los gastos los países con problemas, de manera que les presten plata, pero ¿quiénes son los más interesados hoy día en mantener la moneda única? Son los grandes países. Alemania. A Alemania le conviene tener una moneda y que ellos sean los fuertes. A Francia les conviene. Piensa tú que el gran beneficio después de la Segunda Guerra Mundial fue para Estados Unidos, que el dólar se transformó en la moneda internacional. Lo mismo pasa con el euro. Pasa a ser una moneda no local, sino internacional, no solo para Europa, sino para el resto del mundo. Así que es una muy buena medida de exportación de inflación. Es muy buena. Antutino, y ahora, justo ocurre esta situación de Berlusconi cuando los supervisores de la Comunidad Europea tienen que llegar en estos días y se encuentran con este panorama. Ahora, ellos llegan a revisar las cuentas y a decir, esto es lo que tienen que hacer ustedes y recomendarles el apriete de cinturón. ¿El apriete de cinturón para Italia va a ser tan grande como el apriete de cinturón que se le exige a Grecia? Bueno, Grecia, primero, lo que está pasando tiene un problema de fondo, que es que los países, especialmente periféricos y algunos importantes de la comunidad, se vieron muy endeudados para salvar bancos y grandes empresas luego de la crisis subprime de Estados Unidos. La crisis, lo que hizo de Estados Unidos, los pilló muy endeudados y invertidos en papeles norteamericanos. Y los bancos, entonces, estaban a riesgo de quebrar. También tenían deudas y malas deudas en Europa, pero este problema viene de Estados Unidos. Uno se olvida y Obama está preocupado de que se olviden. Pero no, el problema viene de Estados Unidos. Y el origen, a mi juicio, en Estados Unidos no es que le prestaron plata a un grupo de personas latinoamericanos o de origen afroamericano que no tenían plata para pagar sus dividendos. Eso no es cierto. El origen, a mi juicio, es simplemente que Estados Unidos durante muchos años estuvo gastando mucha plata, especialmente en guerras que no ganaban. Entonces, ahora está exportando esa pérdida. Entonces, le llegó a Europa, convencieron a los países europeos, a los gobiernos europeos, que salieran a defender a los bancos, empresas grandes, pero no tenían plata. Y como son, en los países capitalistas, los Estados son muy poco poderosos financieramente en términos de mercado total. No tienen espalda para salir a defender al mercado. Entonces, al poco rato se quedaron sin aire, sin oxígeno, sin plata. Y entonces, ahora no pueden pagar esa deuda. Y lo que le están diciendo ahora, mire, caballero, como ustedes me pidieron plata a los bancos, el gobierno le dice a los bancos, como ustedes me pidieron plata y yo les pasé plata a través de una deuda, ahora yo lo que les pido es que me reconozcan, igual que la Polar, menos deuda. Si yo te debía 100, bueno, conversemos, ahora te debo 50. En la Polar le dijeron, te debo menos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa la diferencia entre Grecia e Italia? Es que Italia tiene mucho más, absolutamente mucho más industria. Ellos tienen negocios de marca, tienen automóviles, tienen industria, han invertido durante muchos años. Los griegos prácticamente no tienen industria. Su negocio en los griegos es el turismo. Al igual que España, al igual que Italia, el turismo es fuerte. Y el peso relativo en la eurozona también es muy distinto. Sí, uno es el 2%, el otro es la cuarta dentro del sistema. Me refiero a Italia. Pero ambos tienen, igual España, igual Portugal, el negocio fuerte, fuerte, fuerte es turismo. Es como ser dueño de un museo y adentro del museo tener obras de arte que valen billones de dólares. Italia va a salir, Grecia va a salir de este problema. Toda Europa es un continente con mucha, mucha plata. Yo trato de caracterizar este problema. Es como decir, no es lo mismo una crisis económica para la clase en un barrio del centro de Santiago como una crisis para la dehesa. Esto es como una crisis en la dehesa. Tiene problemas de flujo, pero tiene una espalda que son años, años, años de mucha riqueza, mucha riqueza. ¿Y qué pasa con países como los nuestros? Que tenemos relaciones comerciales con ellos, que les compramos productos, que cada vez queremos tener más intercambio comercial. ¿Qué pasa con una Europa, una Italia complicada, una Europa complicada? Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, no va a pasar nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un monstruo que se llama, podríamos compararlo, la Tierra con Júpiter. Bueno, está este gran monstruo que se llama China, Asia en general. China e India son monstruos que demandan materias primas y demandan especialmente nuestras materias primas, cobre, me refiero a madera, me refiero a fruta, qué sé yo, que es tal el hambre que tienen, es tal el tamaño que tienen que nosotros estamos prácticamente asegurados por la demanda china y porque, de nuevo, gracias a Dios, Estados Unidos tiene que salir de su crisis. Estados Unidos se está recuperando, las empresas están mostrando resultados superiores a lo esperado, así que parece que, y según la cotización de sus bonos, uno puede deducir que parece que Estados Unidos está saliendo más rápido de lo esperado. Además, y aquí viene una cuestión que yo nunca lo explico bien, es que a Estados Unidos su estrategia ha sido bajar el dólar, imprimen dólares, exportan su inflación y bajan el dólar, así ellos importan menos y tienen mayor posibilidad de exportar, dan más trabajo en Estados Unidos y sale reelecto Obama. Pero al mismo tiempo, lo que convendría, Ramón, es que bajara el valor del euro, porque si baja el euro, tendría mayor posibilidad de negocios Europa para el resto del mundo, pero no lo va a dejar Estados Unidos. Si el euro baja, ellos van a imprimir aún más. El presidente de la Fed en Estados Unidos llegó a hacer una broma, decía que si es necesario subirme a un helicóptero y tirar dólares, lo voy a hacer. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, está tirando... Ellos mismos dicen, el dólar vale menos que una chaya, que el papel picado. Pero nosotros consideramos eso, y lo tratamos de repetir para el caso chileno, que la autoridad debe entender esto, porque, por ejemplo, hoy día salió una inflación en Chile un poco más de lo esperado. 0,5. Nosotros pensamos que parte importante de esto es que el dólar aquí en Chile está artificialmente alto. Están así, para demostrar que no es que es solo una opinión, es que cuando uno tiene mucha inflación, lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, aumenta el valor de la moneda local y cae el dólar. Entonces, aunque lo quieran retener aquí, ficticiamente, alto el dólar, que es lo mismo el presidente de la FED, del Banco Central Nacional, dice que no vale nada. Aunque lo quisieran mantener alto, van a tener que controlar la inflación en algún momento, subiendo la tasa de interés, y van a presionar aún más a la baja. Piensa tú, Romón, que hace unos meses, autoridades del FMI decían que el valor del dólar aquí en Chile debería estar a final de año cercano a los 440, 430 pesos. O sea, el diferencial causado solo por una decisión del Banco Central de Chile se está reflejando hoy día en presión inflacionaria. Muy bien, Antonino, le queremos agradecer estos minutos con nosotros aquí para dar una primera mirada aquí de inmediato, colocar en contexto lo que está sucediendo en Italia, en la noticia del momento, que circulan todos los portales, y surgen estas interrogantes rápidamente para tratar de poder irla respondiendo. Muchísimas gracias. Muy gracias a ti, Ramón. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.